A veces, en esta situación, están un poco alejados de la realidad y no ponen su granito de arena, ¿no? Eso es bueno. Yo estoy supervisando todos los puntos. ¿Cómo estamos? Estamos controlando el ingreso a Casa Grande. Estamos desinfectando. En primer lugar, estamos que se identifiquen las personas que ingresan. En este caso, están que entran camiones con productos de primera necesidad y el chofer tiene que ingresar con el ayudante, con su mascarilla, sus guantes. Lo desinfectamos a los choferes también y también las unidades. Entonces, estamos nosotros ya, de otra manera, controlando el ingreso. Nos empadronamos quién es el que ingresa, a qué hora se ingresa, a qué hora sale, para tener un mejor control. Y los que entran, acabamos de regresar a dos carros que no pueden entrar. Han llegado dos autos, de otra manera, con el tema de que van a visitar. Ahorita no estamos en tiempo para visita, Dios mío. Ahorita estamos en cuarentena. Hay que esperar que pase esto para visitar al familiar. Hemos recogido información que la ayuda de tu vida no está llegando a los sectores más vulnerables. Claro, nosotros, de otra manera, desde el día martes, estamos empadronando nosotros por, lamentablemente, la realidad que tenemos con el bono de 380 soles que le llega a personas que sí tienen recursos, de otra manera. Porque también les llega a trabajadores, algunos trabajadores de la empresa, les ha llegado el bono, o a ellos o a sus esposas. Entonces, eso es una irresponsabilidad. Porque debería llegarle prácticamente al que lo necesita, al heladero, al ambulante, al que tiene una madre soltera o una familia con problemas, con verdadera necesidad. Es por ello que nosotros hemos accionado con ULE, bajo la dirección de Elber Roldán, y también con PBL, bajo la dirección de Marco Rodríguez, para empadronar. Y ya estamos avanzando. Obviamente, alcalde, la ayuda tiene que llegar ya en la mediatez, ¿no? Porque ahorita, estas cifras que vienen alarmando cada día, se presentan más casos del coronavirus, ¿no? Y esto, ya las familias están ya un poco alarmadas. No podemos tanto alarmar, porque con la bendición de Dios, la provincia de Ascope, no tenemos todavía nosotros, con la bendición de Dios, ni un cuadro. Más aún que hemos accionado en controlar más los ingresos a Casa Grande y sus anexos, y más aún, el presidente, ayer recién por la tarde, ha hablado que está destinando. Entonces, estamos recién. No se cumplen ni 24 horas. No sé exactamente qué monto va a llegar a cada municipio. Y, de acuerdo a eso, accionaremos para que llegue el apoyo a las familias que verdaderamente lo necesitan de una manera responsable. Alcalde, en las reuniones que habrían sostenido, pues, la plataforma provincial del COVID-19, estos puntos casi no se han tocado para que puedan llegar las mascarillas, alcohol y algunos otros implementos más para salvaguardar. La integridad, pues, de las familias que verdaderamente lo piden, a grito. Es que, amigo Guerra, para su conocimiento de usted, no hay mascarillas. Están escasas, amigo Guerra. Yo estaba el día miércoles en Trujillo. ¿De repente de poder fabricarla de una manera más artesanal? En este caso, hay una señora Plasencia, que yo ayer le agradecí, que ella está haciendo de tela y está donando, ¿no? Ese buen gesto se valora, se aprecia, pero tratamos de buscar, de conseguir, pero están estoqueadas. Que, Dios mío, es urgente, ¿no? Dios mediante, en estos días podamos nosotros abastecer, abastecernos de mascarillas y hacerle llegar de otra manera al pueblo, ¿no? Que más lo necesita. Por ejemplo, en Casagrande también hemos dispuesto que la gentecita entre con su mascarilla. Y hay personas también que han estado vendiendo alrededor del mercado Casagrande, ¿no? También de una manera irresponsable. Tres soles cada mascarilla. Una mascarilla que está un sol, tres soles, cuatro soles. De otra manera es lamentable, ¿no? Pero desde ya estamos trabajando, vamos a tratar de conseguir Dios mediante, en los días próximos, para hacerle llegar a la población. Definitivamente, alcalde, el día de hoy se reunieron nuevamente a la plataforma provincial del COVID-19, ¿no? Cuatro puntos o cinco puntos importantes. Una de ellas, pues, es el cierre de los límites de nuestra provincia de Azcope. ¿De qué manera, pues, están acatando otro distrito? Bueno, nosotros, es la segunda reunión que hemos tenido y en la cual también fue el pedido. Es la segunda reunión, porque en Chocope también se realizó hace unos días, con la presencia, pues, del jefe de la red de salud. ¿No tendría validez esta reunión? Bueno, yo ahí la disculpa del caso porque no participé, estuve en Trujillo, pero bueno... ¿Para usted es válida la segunda reunión en Chocope? Claro, de una u otra manera, las reuniones en este aspecto suman, ¿no? Suma porque más que quien la preside o más de los que están ahí, es el tema de la solidaridad, el tema del trabajo en conjunto y qué mejor para la población. Te lo digo que el día de ayer fue el pedido, tu pregunta, que me lo haces, que el alcalde Julio Pérez, Daniel Alba, Carlos Salsa, estamos nosotros, mi persona, ya, para accionar en que se cierre la provincia de Azcope, ¿no? Conjuntamente con el comandante de Paiján, todo ello, es por ello que yo he tomado la iniciativa, se puede decir, de ya las fronteras, controlarlos y que hay un mejor control y que ingresen personas que verdaderamente van a ingresar de repente a ofrecer sus productos. Por ejemplo, ayer en Mocan, ayer en Mocan me llamó un panadero que él ingresa por Paiján, entonces yo no puedo restringirle a él el paso, pero él va a hacer pre-identificación, ayer conversé con él con tu mascarilla, tus guantes, vamos a desinfectar tu moto, pero eso sí, entra solo y sale solo, no va a haber motivo de que entre uno y salgan dos, salgan tres, no, pues, va a haber control. ¿Cuál va a ser la siguiente estrategia luego de cerrar los límites sabiendo de que en el Valle de Chicama todavía no hay un infectado de COVID-19? Mira, me preocupa mucho que estemos nosotros todavía esperando que haya un caso para poder prender las alarmas y decir ahora sí cerramos la provincia. Deberíamos accionar ahorita, antes de, porque nosotros somos vulnerables, tenemos muchos niños, mucho adulto mayor y más aún que el salud, que es el sistema privado y el minsa, son precarios, no tienen la capacidad para afrontar. Y más aún, discúlpame, por la idiosincrasia, al menos yo hablo como Casa Grande, la gente no toma conciencia y va a ser, basta que ingrese uno, Dios no quiera la provincia de Escope, se va a generar un caos, un problema y no hay que lamentar. Eso sí, te invoco, ayer conversé con John, con John Vargas y también le dije al alcalde, vamos trabajando todos en equipo, vamos uniéndonos todos en solidaridad. Acá, acá el que nosotros debemos cuidar y proteger es al pueblo, es por ello que deberíamos nosotros... Eso es lo que espera, eso es lo que espera nuestra provincia de Escope, que nuestras autoridades trabajen articuladamente, pareciera que hubiera un divisionismo, no es hora ya de estar viéndose los problemas quizás personales, ¿no? Aquí está en juego pues la vida de los ciudadanos, de nuestra provincia, los distritos y todo el Perú entero y el mundo también. Yo gracias a Dios tengo un trato de mucho respeto, de mucha coordinación y de mucha cordialidad con todos los alcaldes de la provincia de Escope y más aún también el respeto, las comunicaciones con el consejero, que hoy por hoy debemos todos de sumar, debemos de sumar y qué mejor, que Dios es tan grande y nos está protegiendo de este coronavirus, que Dios mío, nadie está libre y sería lamentable. Mucha expectativa para el día de hoy, alcalde, el mensaje del presidente Martín Vizcarra, ¿no? ¿Podría ampliarse el toque de queda ya que el Departamento de la Libertad es la segunda ciudad con más intervenciones? Desobediente. Sí, desde ya el día lunes, como lo comenté ayer en la plataforma, el día lunes tuvieron una reunión el decano, el decano, el presidente del colegio de ingenieros, del colegio de médicos del Perú, de Lima, y en el cual hicieron llegar un comunicado, una carta al presidente en el cual ellos están evaluando y están solicitando que amplíen por 15 días. Y bueno, es una realidad, el día de ayer el presidente hizo su mensaje a la nación y lo extendió por 13 días. Hoy estamos analizando el toque de queda y probablemente empieza a darse de las 2 de la tarde. Tengo información que se puede dar de 2 de la tarde hasta 5 de la mañana, por lo que de otra manera somos el departamento a nivel de Perú que desacatamos y no tomamos conciencia y no somos responsables porque el toque de queda empieza 8 de la noche y hay gente 9 de la noche por la calle y hasta libando licor en su casa, que eso es de una manera muy irresponsable. ¿Algo más que quisiera agregar y también el compromiso con toda su población del Distrito de Casagrande? Bueno, desde ya estamos supervisando todos los puntos de ingreso al Distrito de Casagrande y a los centros poblados y decirle a la población que mantenga la calma, la tranquilidad. Estamos trabajando, el presidente ayer ha destinado dinero para todas las municipalidades. Estamos viendo ese tema también para cuanto antes estén los distritos y poder accionar y llegar con los víveres de primera necesidad a las familias que verdaderamente lo necesitan y va a ser de una manera responsable y voy a estar monitoreando, voy a estar de cerca porque no puede ser que llegue el dinero y de otra manera se malgaste de una manera irresponsable y acá no queremos. Escucho por las redes comentarios, leo por las redes comentarios, escucho comentarios por la calle de algunos señores, de algunas personas mayores que hay municipios que de repente no le van a dar un buen uso a ese dinero o lo van a sobrevalorar los precios o no va a llegar a la familia que verdaderamente lo necesitan o va a llegar a sus conocidos.